Ya. Cuando el oro se esconda atrás del carbón y en el suelo lo tengamos que dejar. Hace tres días o seis semanas el cielo no se iba a caer y hoy un trozo se ha derrumbado sobre tu casa de papel. ¿Dónde está el sentido de tu canción si no hay tiempo para poderla quitar? Algo suena en toda la región, es el grito del tiempo que se va. La, 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 la. ¡Suscríbete al canal!